No nos ha, salí de mi pimeña Eita, que tanto peña Sigo mi marita No nos ha, salí de mi pimeña Eita, que tanto peña Sigo mi marita No nos ha, salí de mi pimeña 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 Eita, que tanto peña Sigo mi marita No nos ha, salí de mi pimeña 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 No nos ha, salí de mi pimeña